Hola hola chicas y bienvenidas una vez más a mi canal. Mi nombre es Amanda Burgos y si tú eres nueva pasando por aquí te doy la bienvenida y también te invito a que te suscribas a este canal y en esta ocasión les tengo dos maquillajes utilizando la nueva paleta Blue Blood de Jeffree Star así es que las voy a estar dejando con los dos maquillajes, espero que les gusten y al final de este vídeo les voy a estar dando mi opinión sobre la paleta espero que este vídeo les guste y vamos a empezar ¡Gracias por ver! 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 la paleta blue blood en lo personal me pareció de una buenísima calidad no tengo mucho mucho que decir de ella siento que la calidad de las paletas de jeffree star a mí en lo personal no me han decepcionado para nada creo que tienen un precio algo elevado pero la calidad es muy buena las sombras brillositas pigmentan súper bien las sombras mate también se difuminan muy bonito las sombras si tienen algo de caída a la hora de estarlas aplicando puedes ir aplicando una encima de la otra y las sombras no van a perder esa intensidad me parece muy bonito el empaque en lo personal me parece muy pero muy original al final del vídeo también les voy a dejar los swatches de todas estas sombras para que ustedes puedan ver la pigmentación también me gustó mucho el resultado de ambos maquillajes espero que a ustedes también les haya gustado sé que no es una paleta muy versátil o que no le pueda sacar bastante provecho si no te gustan los azules creo que es una paleta que no te va a gustar que no hay necesidad de estar gastando 62 dólares creo que cuesta ya con envío no hay como que esa necesidad de tenerla porque porque aquí sería solamente tener maquillajes en esas tonalidades como azul azul verde solamente trae como unos poquitos de tonos neutros pero en sí es una paleta de muy buena calidad muy bonita en un principio cuando empecé a ver esta paleta me gustó bastante lo que fue a primera impresión cuando la empecé a ver los tonos azules a mí en lo personal me gustan bastante no 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 solamente en el maquillaje sino el tono azul me gusta en sí en general y pensé en no comprarla porque dije bueno tonos azules creo que para los maquillajes es como que tenerla más que nada para una colección pero no tanto para estarme maquillando el día a día siento que es una paleta que no le vas a sacar como que el máximo provecho ya que como les digo no vamos a traer maquillajes azules todos los días creo que es más que nada para ocasiones muy especiales o si de verdad te encanta el azul y no te importa tener un maquillaje azul todos los días creo que si le sacarías el máximo el máximo provecho pero para mí que yo los tonos azules me encantan demasiado pero no es algo que yo vaya a estar utilizando a diario en mis maquillajes así es que si la tengo y si la compré es más que nada por tenerla como colección porque sé que es una muy buena paleta muy buena calidad así es que bueno esta de aquí está muy bonita creo que las tonalidades brillositas si les puedes sacar un poquito más de provecho ya que te puedes hacer cualquier maquillaje el mate y estar aplicando algunos de los tonos en terminado brillosito pero en sí las tonalidades azules como que para todos los días creo que no así es que es una buena paleta es muy pigmentada muy buena calidad pero sólo si te gustan las tonalidades azules sería una muy buena inversión yo en un principio pensé en no comprarla porque porque no sé si recuerden que hizo una broma de April Fool's que para nosotros sería como el día de los inocentes que es el 28 de diciembre ellos hicieron una broma sacando supuestamente una paleta en tonalidades azules y verdes que esa paleta verdad que si haya salido yo lo hubiese comprado ya que es una paleta que me pareció muy bonita a simple vista pero la marca Face Candy estuvo sacando esta paleta de aquí que es Atlantis y es como que el dupe de esa paleta que Tarte anunció por su página pero fue solamente una broma yo compré esta paleta y solamente la he utilizado creo que para el vídeo y una vez más creo que la he utilizado dos veces esta paleta de aquí y trae tonalidades azules que me gustan mucho y tonalidades verdes que me parecen muy bonitas también y me pregunta que para qué ocupaba Blue Blood pero en sí la verdad que me encanta la marca Jeffree Star en sí las paletas más que nada no estoy nada arrepentida de haberla comprado porque una vez que ya me puse como que a compararlas puede que algunas tonalidades se asimilen pero no son nada nada parecidas o sea puedes lograr un maquillaje más o menos parecido así como en estas tonalidades que trae la de Jeffree Star con esta paleta de aquí pero no son así tonalidades que se vayan a parecer demasiado siento que solamente algunos algunos tonos pueden que sean que se asimilen un poco pero en sí si ustedes no quieren comprar esta de aquí pero les encantan los tonos azules pero no pueden comprarla o no no quieren gastar tanto dinero en ella yo les recomendaría que compren esta de la marca Face Candy ya que es una paleta que es muy buena calidad yo ya les tengo un vídeo utilizándola me parece una paleta demasiado buena creo que cuesta entre 8 y 10 dólares así es que si ustedes no quieren gastar 52 dólares que cuesta la paleta de Jeffree Star con esta paleta de aquí también podrían estar obteniendo estos maquillajes en esas tonalidades verdes en esas tonalidades azules así es que bueno esto sería como que un dupe pero no exacto simplemente es como para tener esos maquillajes en este tipo de tonalidades de blue blood así es que bueno esta de la marca Face Candy también se las voy a dejar en la cajita de información por si ustedes están interesadas en adquirir esta paleta y también el vídeo donde la estuve utilizando para que vean la calidad de la paleta también bueno eso ha sido como que mi primera impresión sobre la paleta me parece muy bonita muy buena y de verdad que es bastante bastante buena lo que es la calidad de la paleta así es que si se las recomiendo si ustedes estaban como que dudando si comprarla o no así es que espero que este vídeo les haya gustado y sin más nada que decir nos vemos hasta un próximo vídeo bye bye y Gracias por ver el video.